Soy una nena con un floco, que, que, que También tengo a mi lado lo que, que, que Así que pórtate como eh, eh, eh Cara linda pero no sabes qué, eh, eh Soy buena pero maliciosa Si me la hacen la devuelvo en un 2x33 Tú no eres la gran cosa Si no sirve de una te bote Una nena coqueta, lacito de espalda Soy una hello kitty pero me amalambra Y yo con uno, dos, tres Cuatro eliminado que